Y con sentimiento y sabor Del grupo Cada nombre que llame Te nombraba solo a ti Cada vida que esperaba Te esperaba siempre a ti Perdido entre amores inciertos Y estaba yo buscándote a ti Un tiempo saltando universos Y el amor se ha piado de mi Cada calle que cruce Me llevaba siempre a ti Cuando casi me acabé Cuando casi me vencí Cruzando por vidas enteras Amando mujeres sin fin Nadando en el mar del destino Estaba navegando hacia ti Juntos para siempre Siempre tú y yo Escrito por la mano de Dios Juntos para siempre Siempre tú y yo Universo y corazón se alineó Para darme tu amor Para darme tu amor Y que suene el tambor Y que suene el tambor Y dice Y dice Cada nombre que llame Te nombraba solo a ti Cada vida que esperaba Esperaba siempre a ti Perdido entre amores inciertos Estaba yo buscándote a ti Estaba yo buscándote a ti Un tiempo saltando universos Y el amor se ha piado de mi Cada calle que cruce Me llevaba siempre a ti Me llevaba siempre a ti Cuando casi me acabé Cuando casi me vencí Cruzando por vidas enteras Amando mujeres Amando mujeres sin fin Nadando en el mar del destino Estaba navegando hacia ti Juntos para siempre Juntos para siempre Siempre tú y yo Escrito por la mano de Dios Juntos para siempre Siempre tú y yo Universo y corazón se alineó Para darle tu amor Con sentimiento ¡Juntos para siempre!